vamos a hablar sobre el tema de obesidad y cirugía bariátrica es un tema que se estuvo poniendo en boga hace más o menos 20 años un poco más desde que la obesidad se puso como un factor predisponente de muchas enfermedades y se vio que aumentó en toda la población mundial para empezar vamos a definir obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de masa de tejido de pozo sea este hipertrófico o hiperplástico la obesidad en la situación actual la Organización Mundial de la Salud ya la considera la epidemia del siglo XXI es la segunda causa de muerte prevenible después del tabaco la obesidad está creciendo en Estados Unidos y Europa en un ritmo del 6% anual para el 2010 el 50% de la población será obeso según los gráficos que fueron publicados en el New England Journal en el 2007 estaríamos hablando que en el 2000 teníamos una tasa de 13.3% en Latinoamérica y en Estados Unidos de 19.7% y que para el 2030 proyectarían una tasa del 33.9% y 33.0% a nivel lo cual son porcentajes que están doblando la cifra que teníamos hace unos años estamos en el punto medio cuáles son los factores ambientales que influyen en la prevalencia de la obesidad los aspectos psicológicos los aspectos de urbanización, la industrialización, el hábitat, la distribución geográfica estos aspectos hacen de que el estilo de vida cambie la dieta de la persona, el sedentarismo no hay una susceptibilidad para el abandono del tabaco el alcoholismo crece y otros factores pueden ser la facilidad de los fármacos la múltiple paridad y el estado civil ¿Qué es el exceso de peso? es un exceso de grasa corporal que aumenta el riesgo cardiovascular y está asociado a enfermedades graves como la diabetes tipo 2 hipertensión, dislipidemia se habla mucho ahora del signo metabólico que es una entidad previa a estas tres patologías que todo el mundo las conoce ¿Cómo se define el exceso de grasa? según la cantidad en sobrepeso y obesidad y según la distribución en central y periférica en los varones sobre todo la obesidad androide y en las mujeres la obesidad ginecoide ¿Cómo vamos a medir y clasificar el exceso de peso? esto se hace mediante el índice de masa corporal que es el peso en kilogramos por la altura en metros al cuadrado y esto nos va a dar una tabla de clasificación que nosotros podemos llevarla y para definir si el paciente se encuentra en obesidad o no tenemos desde el peso insuficiente hasta la obesidad tipo 4 sobrepeso grado 1 de 25 a 26,9 sobrepeso de 27 a 29,9 obesidad grado 1 esto ya podemos hablar por encima de 30 hasta 34,9 desde la obesidad grado 2 hasta la obesidad de grado 4 hablamos desde 35 para arriba acá podemos ver lo mismo en la cual podemos ver que desde 35 para arriba ya podemos catalogarla en una obesidad moderada 40 a 50 severa y mayor a 50 o esto digo 4 en extremos otro marcador que están utilizando ahora es el perímetro de la cintura o la circunferencia de la cintura que estima la grasa abdominal evalúa la cantidad de grasa en los varones un riesgo aumentado es que tengamos un perímetro de cintura o una circunferencia de la cintura mayor a 95 es un riesgo aumentado mayor a 102 es un riesgo muy aumentado mujeres maneja el rango de mayor 82 y mayor 88 este perímetro se mide a nivel del borde superior de la cresta ilíaca la grasa la grasa ¿por qué va a ser un problema? porque esta va a tender a las comorbilidades a un aumento de la mortalidad a factores de riesgo cardiovasculares problemas estéticos el volumen meramente metabólicamente este se va a activar y el exceso de grasa va ligado a una resistencia a la insulina tanto subcutáneo como visceral y es más difícil de eliminar por los métodos clásicos la fisiopatología como se vio en la fisiología del estómago y del esófago vamos a tener nosotros cuatro tipos de preparación en el cual fisiológicamente nosotros tenemos una fase cefálica una fase gástrica y una fase intestinal y que esto va a estar dado sobre todo por un reflejo vagal y en el cual van a influir en la parte de enzimas y hormonas que van a ir a mediar este tipo de receptores en este tipo de de pacientes a nivel del hipotálamo que hace hay neuropéptidos que cuando estos actúan de manera normal nos van a llevar a la saciedad pero cuando hay una falta de respuesta a la leptina esta va a ocasionar hambre y el hambre obviamente va a ser saciado con mayor alimento y este mayor alimento va a condicionar a que haya mayor producción de insulina y glucocorticoides los cuales se van a venir a acumular en el tejido adiposo y este tejido adiposo va a volver a sacar o a producir la leptina y esto se hace un círculo vicioso se podría decir entonces el balance energético que nosotros tenemos en un paciente normal delgado tenemos una cierta cantidad de comida ingerida y una cierta cantidad de energía utilizada cuando estos pacientes tienden a la anorexia o tienden a la denturición el balance se vuelca es decir que hay mayor energía de la que uno ingiere en cambio en el caso de una obesidad o de una persona en una persona que está ingiriendo más vamos a tener mayor alimento y mejor energía y vamos a incrementar el volumen pero cuando una persona ya es sobre esa el ya va a tener ese tipo de alimentación y va a manejar ese tipo de energía y va a hacer que la leptina ya esté en niveles elevados y eso hace de que haya un círculo vicioso en este tipo de grasa la grasa visceral es la metabólicamente más activa esta es la que tiene relación con la resistencia periférica a la insulina muestra mayor actividad lipolítica de movilización de ácidos grasos libres de oxidación de los ácidos grasos libres y de secreciones de sustancias activas e interviene en mayor medida en la gluconeogénesis en la resistencia a la insulina y en la síntesis y en la liberación de lipoproteínas por lo tanto lo que se debe buscar es la reducción de la grasa visceral ¿cuáles son los riesgos del exceso de la grasa? muchos dirán de que el hecho de que uno tenga grasa solamente puede provocar algún tipo de enfermedad o todo lo que podemos ver ahora es que tenemos mayor tendencia a los accidentes cerebrovasculares mayor tendencia de hipertensión dislipidemia se eleva 3.5 veces de la enfermedad coronaria diabetes tipo 2 enfermedad vascular periférica amnia del sueño alteraciones postmusculares es decir que va a venir a desencadenar todo tipo de enfermedades y esto conduce a que haya morbilidad el riesgo de muerte prematura se duplica al duplicar su peso normal y el riesgo de muerte por diabetes meditus o un infarto agudo de miocardio es de 5 a 7 veces mayor la expectativa se va a ver reducida por el aumento de las morbilidades en una media de 12 años y por cada 5 puntos extras del índice de masa corporal por encima de 25 se va a incrementar el 30% de mortalidad esto podemos ver un ejemplo de una obesidad mórbida pero llegamos a un punto en que tenemos que hacer el tratamiento y cual vendría a ser el tratamiento de este de esta enfermedad de esta obesidad bueno hay que empezar por los pilares fundamentales en el tratamiento una alimentación equilibrada una alimentación dietética rica en fibra con todos los componentes sumada a una actividad física y en tercera pauta los fármacos estos son un pilar que tendría ser la primera escalera en el tratamiento de la obesidad hay muchos grupos que manejan dietas especiales más actividad física y el paciente debe sentirse motivado para llevar a cabo esto obviamente que esto depende del tipo de paciente que tengamos y de como se va a pegar al al cambio de la alimentación y al cambio de la actividad física que va a llegar a tener la persona ahora que medicamentos van a entrar en el tratamiento farmacológico los que vamos a tener dentro de estos van a ser tratamientos farmacológicos anoréxicos otros vamos a tener factores que iniden la absorción de nutrientes y los que incrementan el consumo energético tenemos bastantes en el mercado el orris lat tenemos inhibidores del apetito este es un tema bastante extenso en este tipo de fármacos pero cuando todos este tratamiento farmacológico dietético ejercicios no dan resultados entonces necesitamos identificar a esos pacientes controlamos los parámetros básicos del índice de masa corporal y circunferencia de la cintura revisar a los pacientes al menos una vez al año todos los pacientes deberán haber recibido información escrita sobre los beneficios de salud y valorar y revisar la motivación de cada paciente ¿cuándo los voy a derivar? aconsejable un índice de masa corporal arriba de 35 un índice de masa corporal de 30 más 2 factores de riesgo estos pueden ser diabetes hipertensión bilipidemia apnea del sueño tercero lo que estamos diciendo una circunferencia de la cintura mayor a 95 en varones y 82 en mujeres más 2 factores de riesgo lo que sí o sí es necesario derivar son los pacientes con un índice corporal mayor a 40 mayor a 35 y que sobrepasen lo que dijimos antes de la circunferencia mayor a 102 en varones mayor a 90 más factores de riesgo y esto nos lleva a la cirugía bariátrica la cirugía bariátrica es una técnica o es una especialidad en el cual podemos reducir la captación de las calorías modificando la anatomía del tracto gastrointestinal eso nos lleva a tener dos tipos o dos grupos que son los restrictivos y los mal absolutos los objetivos de la técnica quirúrgica vienen a ser la reducción del exceso de peso superior al 50% en más del 75% de pacientes a los 5 años de seguimiento llegará a tener una morbilidad menor al 10% una mortalidad menor al 1% y un porcentaje de reintervención al año menor al 2% la garantía solamente es mejorar la calidad de vida ¿cuáles van a ser las indicaciones absolutas para realizar esta cirugía? tener un índice mayor a 40 o entre 35 y 40 más dos enfermedades asociadas ser mayor de 18 años o menor a 60 haber intentado o probado sin éxito otros medios apropiados para perder peso no existir razones específicas ya sean médicas o psicológicas que contraindiquen la intervención su estado de salud sea lo suficientemente bueno como para ser anestesiado o ser intervenido conocimiento adecuado del paciente del tratamiento al cual se va a someter las contraindicaciones reserva cardíaca baja un época severo o disfunción respiratoria no cumplimiento con el tratamiento médico y desórdenes psicológicos debemos tener pruebas complementarias para esto necesitamos un preoperatorio básico necesitamos pruebas de función respiratoria ecografía patobiliar una endoscopía con determinación del icobacter pyrotil un estudio gastrodurinal valoración citrática y evaluación anestésica ¿cuáles vienen a ser estas técnicas dentro del grupo de las restrictivas? la gastroplastía vertical anillada la famosa banda gástrica el balón intragástrico estimulador gástrico en implante las malabsortivas son las derivaciones bilopancrática o en Yerroch y las mixtas que son los bypass gástricos la clase se la dividen estos dos los procedimientos restrictivos que se reduce sustancialmente el volumen gástrico disminuyendo la ingesta calórica produciendo un estado de saciedad temprana es decir que el volumen del gástrico se lo disminuye y por lo cual al momento de que llegue el alimento hacia la parte de la cámara gástrica como va a tener menos volumen el estímulo hacia el cerebro va a ser el de la saciedad y va a ser una forma de tratamiento el segundo procedimiento es de la mala absorción en el cual se altera el tracto gastrointestinal para inducir la absorción y por lo tanto vamos a disminuir la ingesta calórica dentro de la técnica restrictiva vamos a tener lo que viene a ser el balón gástrico y la manga la manga gástrica estas dos vamos a tener que son dos componentes restrictivos en el cual se introducen elementos de silicona los cuales son autoinflables y estos hacen de que se disminuya la capacidad gástrica ahora lo que vamos a ver estos son los implantes que igual tenemos gástricos que nos hacen la misma función restrictiva lo que más se ha usado ha sido la banda gástrica en los últimos años utilizada en Europa hace más de 10 años aprobada en Estados Unidos por la FDA en el 2001 su objetivo es restringir tiene buenos resultados y en el cual laparoscópicamente se los realiza se coloca el el aparato por debajo del cardias en el cual este esta banda es regulada por un reservorio subcutáneo por el por el cual se lo puede controlar es una banda ajustable de manera laparoscópica entonces es puramente restrictivo esta se introduce colocación de la banda de silicona se ajusta forrada de un globo inflave alrededor en el estómago superior que divide en una pequeña bolsa gástrica y crea un estoma ajustable en el resto del estómago de 3 a 4 se la sutura la paleta anterior del estómago sobre la banda para evitar el deslizamiento el 2001 fue una técnica de uso más frecuente a nivel mundial es un procedimiento restrictivo en el cual se coloca la bolsa y esto al conectarlo al tubo se coloca un puerto subcutáneo en el abdomen y este se va a poder controlar por una inyección o aspiración de solución salina en este podemos ver algunas imágenes posoperatorias por fluoroscopía en el cual se colocó la banda gástrica y lo que podemos ver es que forma ese pequeño estoma en el cual está cerrando el lume gástrico la banda gástrica y obviamente solamente permite que se pinte la parte superior gástrico otra de las cirugías ha sido la gastroplastía vertical con banda que la inventó Mason en 1982 igualmente es puramente restrictivo en este caso igual se coloca una un estilo de banda pero este realiza un grapeo a nivel de la porción del fondo gástrico y en el cual no realiza una función igual de estoma que hace de que este disminuya la distensión abdominal esta colocación de este accesorio puede estar también asociada a una colocación de malla de polipropileno para crear esta bolsa gástrica y un estoma podemos evidenciar acá cuando se realiza el control posoperatorio y podemos ver la línea de grapas y el paso de contraste por el estoma que como ven son unos dos o tres centímetros en el cual llega el paso acá vemos imágenes de como se instala la banda gástrica de manera laparoscópica se lo fija y ese es el accesorio subcutáneo que se introduce en el paciente tenemos otro tipo de cirugía que se está utilizando la gastrectomía manga en el cual se realiza se podría decir una hemigastrectomía y el estómago se reduce se reduce en toda su extensión haciendo que la capacidad gástrica sea prácticamente de la mitad esto ya es un procedimiento definitivo en comparación a la banda gástrica que esto se puede desinstalar y puede devolver ahora entrando a las técnicas malabsortivas el principal es la técnica en guía de rox en el que se tiene que hacer una interrupción del ureno se tiene que resecar el estómago se tiene que llevar una asa digestiva y se hace una asa bilio pancreática el bypass gástrico en y de rox este ya fue descrito por griffen en 1977 una técnica usada en eeuu un 88% un 88% en esa época este tiene dos tipos de singularidad que tiene un componente restrictivo y de mala absorción al realizar esta cirugía vamos a tener una formación gástrica una bolsa gástrica de 15 a 30 ml porque al hacer la derivación de la parte gástrica hacia el yeyuno y la división del yeyuno a 30 o 40 centímetros del ángulo de traits vamos a formar una gastro yeyuno ostomía y la otra asa aferente que va a ser ántero o retrocólica en este caso retrocólica que va a ser la que se va a conectar con la parte de la vida biliar y el rama y la rama aferente o glucre ciego va a formar una yeyuno ostomía de unos 100 a 150 centímetros distal a lo que viene a ser la gastro yeyuno ostomía que viene a ser acá este bypass podemos verlo al primer día posoperatorio en el cual vemos la parte gástrica y acá vemos la parte ya intestinal por las características el cálculo del volumen que es uno 0,3 o sea es poco unos 300 ml post esta es una tomografía en el cual se realiza el control por una sospecha de una obstrucción intestinal en pocas palabras la cirugía en yeyuno de rux hacemos una gastro yeyuno anastomosis y hacemos una yeyuno yeyuno anastomosis y eso es lo que hace de que sea la yeyuno esta es una rama aferente esta es la otra rama aferente podemos hacer la anticólica o retrocólica obviamente que este tipo de cirugías al ser mal absorbidas vamos a tener pérdida de bastantes electrolitos agua calcio vitaminas hidratos de carbono y es por eso que es una técnica que va restringir la alimentación se podría decir y las técnicas mixtas que son los bypass gástricos anticólicos que vienen a ser modificaciones que se fue realizando a la yeyuno tenemos bypass yeyuno cileales tenemos estos que son los principales ¿cuáles son las complicaciones de la cirugía bariátrica? dentro de lo que viene a ser el bypass gástrico de en yeyuno vamos a tener que la anastomosis gastro y es la que puede tener mayor complicación puede haber una fuga anastomótica temprana de un 2 o un 5% igual al hacer los controles podemos ver el contraste lo que es la fuga aquí igual podemos observar los niveles hidroaéreos a lo largo de la zona anastomótica haciendo neumoperitoneo periférico el hilo posoperatorio un hilo dinámico es un hallazgo dilatación uniforme estenosis de la anastomosis que al llegar a ser esta cirugía todo un mesito esta se puede presentar de un 3 a un 9% en el cual como ven no hay paso o hay una estenosis bastante importante asimismo acá tenemos otra imagen a nivel de una tomografía donde vemos la estenosis de la anastomosis por un estrechamiento otra complicación igual a otra estenosis en el cual podemos ver que va hasta la parte del bolsón gástrico y no podemos ver nada de paso una de las peores complicaciones es la ruptura de la línea de grapas que venía a ser una complicación en el cual se viene a abrir todo toda la anastomosis que hicimos y obviamente es una de las indicaciones para reingreso a cirugía que vemos igual como hay paso de contrasto toda la cavidad con líneas de grapas en toda la cavidad otra de las complicaciones son las obstrucciones sitios potenciales es en las anastomosis gastrogyllinal y en las anastomosis de ayuno glional lo que podemos ver es que nos puede dar obviamente el principio edema lo cual va a traer una estenosis posteriormente esta estenosis se va a volver fibrótica y también se pueden presentar hernias internas estas hernias internas se producen sobre todo cuando hacemos el tipo retrocólico ya que el meso va a ir y va a producir la estenosis o la estrechez del mismo aquí como pueden ver se ve claramente la estenosis a nivel de la ventana mesocólica esto principalmente se produce cuando hacemos del tipo de refluxo retrocólica una hernia trans mesentérica es un por un defecto del mesenterio directamente por una dilatación de las asas y este va a producir una obstrucción ya podemos igual ver los niveles hidroaéreos de las asas dilatadas la intucepción es extremadamente rara puede haber otras causas como licencias de la sutura adherencias edema desequilibrio esta puede estar situada tanto distal a la hialionostomía el signo clásico va a ser una invaginación o una intucepción del mesenterio a la luz como pueden ver en un torbellino las complicaciones en la banda gástrica pueden ser las principales de la perforación gástrica en el cual vamos a ver que fue muy ajustado y esto va a causar de que hay una perforación gástrica las infecciones posoperatorias tempranas menor a 1.1 se puede manifestar a nivel del del aparato que tenemos enterrado de manera subcutánea como una celulitis superficial o hasta un obseso la estenosis del estoma en el cual esta se puede dermatizar y al final termina estenosado deslizamiento deslizamiento de la banda es otro un deslizamiento posterior que a pesar de que se fija este puede tanto migrar hacia superior como hacia inferior fuga 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 del sistema de la banda que puede ocurrir a nivel de la conexión por algún tipo de trauma o algún tipo de manera diatrogénica de que haya una salida entonces no se controla nuevamente la estenosis estomal en el cual vemos que no hay paso de y tenemos impactación de alimentos esta es de aparición tardía incumplimiento del régimen dietético los alimentos se alojan en el estoma ¿cuáles son los cuidados perioperatorios? a estos pacientes tenemos que vigilar muy bien sea sobre todo en los malos oídos la deficiencia de hierro calcio folactos vitamina B12 y otros nutrientes se debe tomar en cuenta la malnutrición proteica deficiencia de vitaminas liposolídas debe considerarse en procedimientos como una diversión biliopancreática al hacer esta este cambio de la anatomía como vimos en el gráfico se afectan bastantes niveles de absorción por lo cual estos deben ser repuestos de manera oral y suplementaria tenemos aquí el ejemplo de una paciente antes del postoperatorio y en el postoperatorio obviamente que esto es después de 19 meses cuáles son los beneficios mejora la sensibilidad a la insulina menor masa menor presión introdominal lo cual lo hace de que disminuya alergia incontinencia urinaria mejora la parte de la hipertensión la éstasis venosa mejor con pulianza torácica mejora la apnea del sueño el 77% de pacientes con un diagnóstico pre quirúrgico de diabetes no requirió continuar con un tratamiento farmacológico al igual que el 83% de pacientes con dislipidemia 66% con hipertensión y una apnea del sueño del 88% las otras complicaciones sangrado embolismo ototombosis complicaciones intestinales complicaciones pulmonares náuseas y vómitos debido a que esto no solamente viene a ser por la parte quirúrgica sino de que manejamos distinta presión en un paciente obesa entonces estos van a tener mucho más al embolia mucho más complicaciones de licencia de sutura del grapeo edemas estenosis como ya repasamos obstrucciones intestinales evisceraciones eventraciones vómitos diarrea y las alteraciones metabólicas en conclusiones la cirugía bariátrica constituye una herramienta de gran utilidad como tratamiento de la obesidad mórbida disminuye la morbi-mortalidad del síndrome metabólico esto actualmente está en boga lo del síndrome metabólico ya que se está planteando como cirugía metabólica este tipo de tratamientos pero el hecho de que por lo que acabamos de repasar si trae buenos efectos en pacientes diabéticos hipertensos debido a que no va a haber menor consumo va a haber menor resistencia a la insulina entonces si se puede dar el tratamiento muchos pacientes que estaban solamente con la menformina después del tratamiento dejaron de tomar entonces si se podría plantear de que nos sirve como una para una cirugía metabólica no está aún establecido no están en las vías pero si se lo maneja es un procedimiento con baja morbi-mortalidad ahora manejamos una mortalidad de 0.5 a 1 pero es porque porque si tenemos un paciente hipertenso que tiene antecedentes cardíacos y todo no vas a entrar a hacer una y de rux entrarás a colocar una banda gástrica o entrarás a colocar un balón autoinflable o sea uno se complica hasta el punto que quiere en este tipo de cirugía ¿por qué? porque no es una cirugía de emergencias como en otras patologías que vemos es una cirugía electiva es una cirugía en la que el paciente debe prepararse semanas previas en la que tiene que tener mínimo 5 consultas y la cirugía bariátrica como conclusión tiene un tratamiento multidisciplinario porque no es solamente operador es un equipo de anestesiología un equipo de cirugía un equipo nutricional un equipo de dietistas un equipo de gimnasio es un es todo un conjunto de especialidades para este tipo de pacientes ya que se lo tiene que manejar no solamente a las semanas sino se lo maneja por 6 hasta los 5 años posoperatorios en este tipo de pacientes eso sería todo muchas gracias 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 Gracias.